Bueno, nosotros estamos muy contentos de participar en una instancia como esta. Es una instancia, la verdad, relevante, histórica. Poder participar de esto, el crecimiento, el nacimiento de una región como es Ñuble. Nosotros estamos felices. Nosotros somos un ente gremial donde nosotros podemos aportar con una mirada técnica y así lo estamos haciendo. Nuestra visión es un... Tenemos una idea de cómo pensar en un barrio cívico, por ejemplo, con una mirada a largo plazo, donde la ciudad pueda participar, donde diferentes organismos, instituciones, donde la ciudadanía puedan hacerse presente también. Nosotros, en conjunto con la Universidad del Bío Viejo, estamos trabajando en un proyecto donde vamos a realizar un estudio urbano, donde la ciudad va a ser parte de este estudio urbano y a través de él vamos a determinar cuál va a ser el mejor emplazamiento para un barrio cívico, un futuro barrio cívico. Que no hay mejor forma de organizar una ciudad que trabajar en conjunto. Eso yo creo que es la mejor experiencia que nosotros podemos trabajar, a través de la División de Arquitectura del Ministerio de la Pública, a través del delegado presidencial. Y nosotros, que somos un ente privado, yo creo que no hay mejor manera de hacer ciudad que a través de todos los organismos trabajar y trabajar en conjunto.